Aquí están los amigos, traen el cerrojo, y la fuerza se encuentra bien, ahí está el ejemplar, es el llamado Fiscal, a los ejemplares de la plaza R3, el que arriba se defiende y se apodera, es el buen Toro el Moreno, el que está acabando, es el ejemplar, en su totalidad, el ejemplar, el que es todo Fiscal, el que ya está dando su presunto torcer, la pata en la terra, el turno al que entiende de lo que pueda presentar, y se entiende a la tierra del plástico, y en el Corallá, la gente de Corallá, de Rancho, de Turo, a la gente de Corallá, es un bonito lugar, mis amigos, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado que con papayos de Sacateca, no vayan a desperdiciar, lo que hasta el momento, a base de señalazos, aguantamos, en ese ejemplar, el llamado Fiscal, ahí se le remolirá la chavita, ahí está, vamos a ver, vamos a brindarle, ¡Fuerte la plunzos de Valiente!